ah bueno chicos y chicas que me trago 5 de la acta de piedra esta temporada así que pues al lío que la verdad es que lo que está pasando aquí esta barbaridad de tensión no me lo dan casi ningún anime esta temporada hay pocos señores que están dando esa pura tensión cada capítulo muy pocos yo lo digo pero voy a ver capítulo 4 como sabéis se reunieron los cinco grandes jefes voy a llamarlo del bando de la ciencia en la cual bueno analizó lo del white man han hecho más cosas que me encanta senku se senku la amenaza y el pibe dice así vení para acá vení para acá pero bueno básicamente se van a hacer hierro a masivo a puro y duro a crear ya empieza a meterse a la zona industrial encuentran una mina es que sale todo y hacer un detector de metales un detector de frecuencias de de movimiento de todo sabes que de todo ha salido el 20 es que genial cron por cierto hizo de metales bestia de verdad bestia bestia lo que sacan aquí no es normal no es normal no es normal es que encima se motivan más han hecho pagonetas han hecho carreteras que han hecho todo y han hecho casi ya toda la zona del reino científico y está comunicadísimo pero comunicadísimo ya las cartas por cierto han hecho para que el choque no el coche no haga cada vez en que haya yo que sé 20.000 piedras pero de verdad han hecho el petróleo lo han hecho todo bien es que de verdad qué queréis que os diga que la hecha de putísima madre no hay putísima es que no no hay más que no hay más que la han hecho todo bien es que ha salido todo genial y pues nada a prepararse porque hay que apoder el white man y a reventarlo lo que viene siendo el culazo que quiere que se han hecho teoría diciendo que no es imposible que el white mantenga tantas años de vida de 3000 años es imposible a menos que él se haya también congelado a sí mismo para despertar en este mundo de piedra ahora mismo mucho misterio hay de white man no sabemos nada sabemos eso solo y poca cosa más así que pues nada lo que he dicho es el cuba a la guerra con todo contra él y poca cosa más la verdad es que de verdad es que le dije al capítulo 4 porque es que literalmente se pasó así chasqué y pop y dije ¿cómo? ¿en qué momento? de verdad tío o sea es que está fuertísimo pero fuertísimo fuertísimo de verdad es un es un puro puro te deja sentado ahí y no te va a dejar moverte para nada o sea parpadeo si te has perdido 20.000 cosas porque es que de verdad está bestial de historia está bestial y bueno vamos al capítulo 5 que es nave científica Perseo el reino de la ciencia que descubrió la mina gracias a la actividad de Chrome con el fin de transportar gran cantidad de mineral y petróleo necesitaremos para la construcción naval construimos un carro minero una vagoneta y hicimos pavimento para asfalto y obtuvimos una red de distribución sin embargo la construcción de un gran velero motorizado para eso era es técnicamente difícil y Senku se ve obligado a cambiar de planes en medio de esto Lishui quien tiene una pasión por los barcos motorizados más que nadie propone construir un barco para llegar al océano y llegar al clímax a este men y los barcos van de la mano eh pero bueno vamos a poner es que es que buah buah veas tú ahora que sacan estos porque es que literalmente si el otro está motivado con lo del barco no me quiero imaginar que puede que no pueden sacar vale para empezar vemos aquí a Senku Senku imponiendo el pibe nada puto amo luego vamos a revisar aquí ya se ha ocurrido algo pero fijísimo con lo que hemos leído de lo de la moto o sea la moto del de de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el nombre? del barco motorizado es que buah es que de repente un cambio con la con como sabéis del industrial del mundo industrial hay un gran cambio hay un gran cambio en la en la vida del ser humano que empieza a hacer cosas más rápido a gran escala y todo así que preparado porque porque de aquí a nada se viene lo que no está escrito vale aquí vamos al policía de mierda subnormal y a croma aquí algo están mirando parece que están en el barco no creo pero puede ser es posible así que poca cosa más vale vamos a ver que nos trae el primer avance de todos como se dan al título después vamos al avance de avance así que veremos de verdad que me encanta por cierto no me canso de repetirlo ni me va a cansar de repetirlo ni me encanta en su bestia así que vamos a ver que nos trae título de avance que siempre también me encantan esos avances como hacen con ciencia el barco científico el Perseo ¿ves? así se va a llamar vale pues así tenía sentido de verdad habéis visto eso en la cinemática que bueno era como estilo Minecraft ahí lo que ponía pero dos con las laminitas y haciendo los proyectiles de cine antiguazos de hace años hace años bueno de los primeros para empezar es que es bestial de verdad es que ¿qué queréis que es bestial? bestial ¿qué queréis que os diga? ¿yo? ¿qué queréis que os diga? es que está genial de verdad es que es genial cada avance me encanta de verdad así que bueno vamos al avance avance largo así que disfrutadlo ahora comentamos y nos vamos a ver qué nos dice el capítulo número 5 para mañana jueves así que disfrutadlo y nos vamos a ver Es que el avance... es que el avance... A ver. Para empezar, vemos que está en el raíz científico aquí, en unos puntos altos, que es la torre. Vemos que están viendo algo desde la cima, Cron y el policía, como vimos en el avance. Cron se queda sorprendida por algo. Y a ver. A ver si se le ha corrido algo, pero es que vamos de fijo. Y está explicando lo que se le ha corrido aquí. Está en el barco. Está en el barco. Está en el barco. Está en el barco. Está en el barco y los demás. También Senku. Y se le ha ocurrido algo, está diciendo algo a Senku Para hacer mejorar El barco Ahora que tiene mejores materiales Y todo Que de hecho eso es lo que quiere hacer Senku Que para que dure más y todo, pues lo que quiere hacer Es meter esa especie de motor A por, con los metales fuertes Senku Por eso mismo están Criando el hierro, ¿vale? Aquí vemos que están dibujando algo Esos cartabones Es mierda, todas esas cosas, bueno No sé que está dibujando Suika, pero está dibujando algo Pero bueno, y algo se está corriendo A Chrome, está pensando algo Aquí hay una escala de Una maqueta del barco Vemos que están viendo los planos que se ha ocurrido A Sui, este Erisui, deduzco Están viendo a Ukiyo y a Obviamente a Senku, le encanta Por lo que se le ve Y vemos que aquí como está avanzando la maqueta y tal Como hacerlo del barco a vela A pasarlo a barco de vapor Porque, me imagino que la idea A ver, como sabéis La idea principal es hacer el barco Ya sea vela, no sé qué Pero ahora con lo del GPS Que es lo que han inventado ahora Nuevo Inventando, metiendo uno nuevo Va a hacer un barco moderno Pero a la vez Tampoco puede hacer tan moderno Porque no están todas las cosas Para hacer un barco contemporáneo De ahora, de la actualidad Y pues bueno Lo van a hacer con la gran cantidad de hierro Y de todo va a hacer ese barco a vapor Pero actualizado a un barco Más o menos de nuestras De nuestra De nuestros tiempos Por eso está lo del GPS Que va a incluir una modernidad Pero a la vez va a ser Un barco antiguo Porque va a estar hecho a vapor Con el metal y todo Así que pues De cierta manera Más o menos moderno Medio moderno No es del todo actual Pero coño Va a rendir más Que uno de vela solo Así que pues eso Se le ha ocurrido A Ryushu y a Senko Por lo que veo Lo más que la cámara La fotógrafa Está haciendo las fotos Ahí desde el plano aérea Están Siguiendo dibujando El boceto Que llevamos aquí A nuestro querido Gorilla Perdón Me acostumbré Ahora lo están haciendo Senko y el Y al tesoro Se está ocurriendo algo Pero están haciendo A full fuego Y color le está preguntando Algo a Senko Porque está haciendo esto Y tal Y aquí Senko le va a explicar El motivo No sé que están haciendo Aquí con las hierbas Pero bueno No sé Luego Vemos aquí A Gen A Ukyo Y a A Rizui Explicándole los motivos Y tal Y Senko Pues en plan De no hace falta Y pues bueno Una vez terminado todo Los dos ingenieros Se van a explorar El mundo entero Por el One Piece Perdón Llega a Rizui Con Senko Y aquí es lo que Imagino que le están Diciendo la idea Y veremos Que va a opinar Senko Que obviamente Tiene pinta Que le va a flipar Pero lo que me siento Un huevazo A ver Vamos a ver Que nos dice El avance Me voy a bajar un poco Para que no se distorsione El audio Ahí ¿Eh? ¿Qué es esto? Va súper fluido Y rápido Increíble No sabía que podías Metirlo tanto Con esto Dice Kron Y esto no es nada Comparado con lo que Vamos a hacer Más adelante Dice Rizui Eso es eso Esto no es nada Todavía va a falta Que quede muchísimo Mejor Y sea más Boom Y Buaja Va a ser lo que Es grande Espectacular Y bla 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 Habla del policía Kron Y Rizui No es necesario Hacerlo así De grande Dice Senko Pero yo quiero Yo siempre deseo Todo Lo mejor Senko Así que decidiremos Hacer esto Para que estén Super mega Bien Eso es Muy divertido Esto es Super mega Ultra Ya ve No es así No es así No es necesario No es necesario Nuevamente Doctor Stone El barco científico El barco científico Como hemos llamado Del serio O como se llama No me acuerdo Se me ha olvidado Ha 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 Eso es Eso es No es necesario Ahora verás que no me equivoco Vale pues Veremos que va a pasar El capítulo número Número 5 de mañana Pero es que ya Tiene la pintaza Es que El barco que se van a hacer Va a ser Vamos Mejor que One Piece Este paso O sea Mejor que el de Luffy Que no es que pa' duda En fin Veremos con otro capítulo Número 5 de mañana De verdad Tengo ganas de verlo Pero vamos Un hype bestial Y nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima